Vélez con 10 y lo agarra muy mal parado en el fondo del tomba. Ordoñez abre para Piscini, mete centro y lo único que tiene que hacer el goleador es empujarla, doblete del 9, que está on fire. ¡Miren las hinchas! ¡Ahí en la platea! Se quieren meter al alambrado de por medio. Festejo en el banco y este es sensible del alambrado. Bien, iniciada por Ordoñez. Piscini y Romero se acordaron de aquellas viejas épocas en defensa injusticia.